Bueno, Juan Villavicencio, más conocido como Juancito el Botellero, ¿no? Yo soy un tipo de hermana de los 5 años. Bueno, nos invitó para mostrarnos algo. ¿Qué nos querés mostrar, Juan? Mira, esto estoy haciendo para el hospital que lo doné hace 9 años, y hace 12 años que voy a comer al hospital. Acá estaba haciendo una clínica para la gente que tiene cáncer, y ahora justo el intendente iba a comprar sanatorio, lo hizo en el hospital, es lo que yo quería hacer. Son 5 baños, y acá hay un salón de 8x4 con cocina y baño. Bueno, ahora lo estoy para alquilar, para remisera, lavadera y comería a las 24 horas. ¿Quién te ayuda a hacer esto? No, no, yo tomo albañiles por tanto, y voy haciendo, ahora estoy para entregar 20.000 botellas de salsa, que voy cambiando por botella por vidrio. ¿Y esto a quién pertenece actualmente? Esto es mío, y yo hice un testamento el día que fue antes de yo, lo van a manejar los martilleros para los alquileres. ¿Quién te ayudó con el tema del trámite para la donación? ¿Algún abogado? Bueno, no, no, hace 12 años, cuando estaba en el hospital, lo estudié, porque hace 14 años no tenía para comer, y pensé que... ¿Quién te llenó los papeles? Gente, Aceres fue el que me hizo los trámites y no me cobró nada. ¿Quién? Por el medio de PUSI el presidente era cobrador del hospital. ¿Y quién es el que te lo hizo? Aceres y el esquivano. Ah, sí. Muy bien. La comisión del hospital. O sea que vos podés hacer uso de estas instalaciones que vemos acá... Todo, todo. En el que yo fue antes queda todo para el hospital ya. Y ahora cuando termine, que va todo, estamos terminando el frente, va todo pintado, y marmo, piedra, una parte de la luz para abajo. Y así que después va a haber cuatro, tres plaquetas. Una de cuatro doctores, que es por recuerdo de cosas que ha pasado, y cosas que cuando me estuve de accidente, bajando antenas hace 14 años. Y después dos doctores por atender mi familia, y después otros doctores por con el señor empezar a trabajar. Vos estabas organizando un evento, ¿no? Para hacer una fiesta o algo así. No, se va a hacer en la plaza carrera a pie este fin de semana, porque yo no terminé lo que estaba haciendo, la subida para la silla de ruedas, todo. Y estoy más o menos adelante, quiero juntar a todos los amigos de los cinco años que están en toda la Argentina. ¿Cuándo pensás hacer eso? A la par que voy terminando. Ya voy terminando y ya... ¿Qué te falta? ¿Qué te faltaría hacer? ¿Nos mostras un poquito? Sí, sí. Esta es una galería que va con ventanas de... ¿Podemos verla por dentro? Sí, sí. Ahora te voy mostrando allá atrás. Y ya ahora sigo... Mañana viene un camión a traer... Acá es donde vos vas clasificando las botellas y el vidrio y todo, ¿no? No, eso es todo botella de salsa. Ah, bien. Pongo en cajones. Acá tengo lugar para 20.000 botellas. Bien, bien. Y acá mañana viene un camión, llevo al vidrio y me traen botella de salsa. Lo cambio yo, yo. No gano mucho y lo que pasa es que entrego una vez por año yo. ¿Por qué botella de salsa y no otras botellas? No, porque yo rompo el vidrio y lo cambio a los depósitos. Porque a mí no me conviene porque no tengo un camión para llevar el vidrio a Buenos Aires. Yo ya lo tengo estudiado eso. Sí. Y viene el camión que va a Mendoza después del fin de año, que envasan 90.000, es el mayorista, el botella de salsa, y me van llevando y voy a cobrar. Ah, claro. Te conviene más. Sí, sí, porque yo me cobran 9.000 y más mil pesos tres personas el asado y yo lo tengo estudiado. Está bien, muy bien. Y acá estoy haciendo dos baños, la parrilla. Y ahora sigo acá y ahora empiezo a hacer contrapiso. Dame un cachito que tomo un poco acá. Sí, sí, acá va una puerta como de la copitería que se abre para afuera. Ah, de ver aquí. Sí, sí. Y ahora empiezo a hacer la carpeta para hacer el piso acá. ¿Ya pusiste un extractor? Sí, 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 sí. Es otra línea con otra llave después. Y tengo un freezer de dos tapas de 170 que se lo aprecio a un amigo para que te dieran. ¿Acá estarían los baños? Sí, serían cinco baños lo que hice acá en total. ¿Cinco baños? A otro. A ver, acá tenés dos. Sí, sí. Bien, acá está la parrilla. Sí, es con luz adentro. La parrilla me acaso que me queden los asados. A ver. Sí. Mirá, ahí tiene luz. Sí. Está bien. Esto sí, los parrilleros que tengo lo pueden tomar hasta que no termine de ser asado. ¿Aguanta el calor la luz? Sí, ¿el foco aguanta? Sí, sí, sí. Y acá, ve, acá tenía... Acá tenía que hacer una casa fechada hace 12 años cuando tuve un problema en el hospital con el intendente Peña. Fue cuando estuve dos meses preso en el hospital con tres policías. Me sacaron todo, ventana, chapa, todo. Y estuve viviendo tres años después que me hicieron la pensión. Porque cuando salí del hospital fui a hablar con el juez. Y cuando vine acá no me dejaron nada, me robaron todo. Y estuve viviendo tres años en el hospital hasta que me salieron la pensión. Que cobro de la pensión mi papá que era policía. ¿Cuántos años hace que venís haciendo esto? Yo trabajé de los cinco años. Esto lo compré... Esto, pero esto. No, esto lo compré en el 87 que empezó a hacer cajones de cerveza de madera. Teníamos tres túnulos de madera, haciendo cajones de madera. Y hacemos cinco cajones por día de madera. Y después vendí 50 cajones de cerveza a un mayorita que tuvo una desgracia, el señor Pardo. Y me compré este terreno. Y en cuatro meses le eché 100 camiones de tierra. Ahora, te hago una pregunta. ¿Desde que vos decidiste que esto iba a ser para el hospital? No, no, hace... Lo estudié cuando estaba en el hospital hace 12 años. Porque hace 14 años a veces no tenía para comer. O sea, ¿arrancaste a laburar como para transformarlo hace 10 años más o menos? No, no, no. Esto estaba haciendo... Y después fui a... Siempre fui haciendo algo, vio, y yo ya lo tenía estudiado. ¿Cuánto pensás que te puede llevar terminar esto? Y este año. Este año termino. Porque ahora ya empiezo a levantar pareja, ya los galpones. Acá tengo chapa de 10 metros. Ajá, veo, sí, veo la chapa acá. Sí, sí, sí. O sea, y una vez que termines esto, ¿vos ya le vas a permitir que le den uso para lo que es el hospital? No, 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 no. Ah. Yo los alquilé y ya tengo pensado... Lo vas a alquilar, claro, alquilarlo. Lo alquilo y yo sigo trabajando con la botella. Claro. Y el lavadero, comería y remisera, eso es para seguir comprando máquinas que tengo para poder hacer trabajar a la gente. Sí, seis cosas distintas de fábrica. ¿La comuna te ha ayudado? No, no, no. La comuna me dio ahora el cemento y la piedra para hacer la subida de silla de ruedas porque me traían el material. ¿Te lo regaló eso o te lo dio? No, no, porque yo estoy haciendo la subida para la silla de ruedas, porque subía el 9 de julio, hace poquito. Ah, sí. Y hacía 25 años que no iba y me gustó pedir permiso al abelino, si lo podía hacer, me dijo así. Yo pedí luces y pinto los cordones, todo, porque a mí me gusta tener bien arreglado. Qué lindo, che. Sí. Y después, ¿ayuda económica o de mano de obra, nada más? No, 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 yo vendo y voy tomando, pidiendo presupuesto, hago de peón, porque yo trabajé de los 10 años al bañil, entiendo todo. Pero nadie se acercó a apoyarte, de ninguna forma. No, 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 porque nadie le pidió nada. Y, pero, ¿y vos solito sí que lo vas a poder terminar en un año? Sí, 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 porque yo trabajo de 15 a 18 horas por día y yo sé que junto más de mil botellas por día. Bueno, aprovechando las cámaras de Rumores Pebojón, no sé si querés aprovechar a la comunidad, pedirle algo, decirle algo y damos por terminada la nota. Mira, esto, esto se la junto al centro de día y se la regaló a los chicos. Acá tiene, ¿ves? El otro día le entregué 100 bolsas en 20 días, que le junté de plástico. Y ahora están de vacaciones los chicos, ahora cuando empiezan a trabajar, tienen que venir a embolsar porque hay mucha cantidad. Y junto todos los días, yo, eso me lo da la gente y yo, el fuerte mío es la botella y el diario nomás, porque yo la cambio por botella de salsa. Y esto es para los chicos, del centro de día. Qué lindo. Sí. Bueno, buen corazón. Sí. ¿Eh? Sí. Y acá va otro baño, que viene la cañería, ahora. Bueno. Y acá tengo otro galpón. Esto va a ser, lo tengo estudiado que cuando termine ya pronto, va a ser, tengo estudiado para 250 personas comiendo, cada una vez por mes, guitarreada. Sí, mirá. Sí, sí. Ahora empiezo a limpiar cerca de esto y termino de hacer contrapiso acá y sigo haciendo ahí, porque voy levantando los dos galpones. Claro. Los dos galpones 10 por 5. Juan. Sí. Te agradezco que hayas confiado en nosotros y bueno, esto, este documento va a quedar guardado. Sí, porque van a pedir unos canales que me están esperando y unos amigos que tengo en España esto para seguir pasándolo allá. Porque tengo muchos amigos que están en toda la Argentina y en Estados Unidos y en España. Mirá vos. Son dentistas y que hace más de 40 años que se fueron de acá a Pueblojo. Bueno. Y al otro día me robaron también y vio que tenemos que seguir trabajando. ¿Qué te robaron? Me robaron una máquina filmadora que graba y saca foto. Y yo sacaba foto y regalaba a nosotros por ahí en las fiestas, esas cosas. Y seis camisas nuevas y dos pares de la pergata. Porque yo uso la pergata, vio. Ahora ando con la foto porque tenía dos pares y la sucié y ando con bota de goma. ¿Hiciste la denuncia? Sí. Sí, vio. La otra vuelta también me robaron un valor de 7 mil pesos y tuve problema con el seguro que me tomó el pelo tres meses. Después vino la policía con una escopeta para decir que yo maté a alguien o no maté a nadie. Lo que pasa es que me tomó el pelo tres meses. Yo tenía un seguro por 200 mil al nombre de Chilín García. Y un seguro, me atrasé en dos días. La bronca me dio que me tomó el pelo tres meses y me dijo al marido que estaba separado, que era un abogado amigo mío, Marcelo. Y que yo quise matar a los hijos. No, yo aparte los hijos no los conozco. Lo que pasa es que ya. Alguien, yo me enoje porque me tomó el pelo. Me dice, mirá, no te vamos a pagar el seguro. Yo tenía un seguro de 32 pesos de la casa. Y me robaron todo, llevan todas las boletas, todas las cosas que me robaron, vio. Televisión sin usar y muchas cosas. Y bueno, me hizo la denuncia, tuve que ir atranquilado después con mi instructor. Vino una jueza que es de acá de Tujojo. Que yo le trabajé muchos años al padre, yo, de la chica de Maza. Y bueno, yo vivo trabajando. Porque hay mucha gente que le cae mal que yo no viva trabajando y yo vivo bien. Bueno, Juan. Yo hoy tengo una pensión y... Juan, cerramos la nota entonces. Bueno. Te agradecemos mucho la invitación. Sí, sí, sí. Y bueno, será hasta la próxima. Bueno, y ya pronto va a estar todo terminado. Bueno, listo. Ahí nos llamás y filmamos todo. Sí, sí, sí. Bueno. Juan Villavicencio, más conocido como... Juancito el Botellero. Juancito el Botellero. Y hermana como me conoce de los cinco años. Muy bien.